Estas que están viendo son imágenes de la detención de los tres autores de una oleada de robos en el interior de vehículos y viviendas que tiene en vilo a vecinos de Nájera, sobre todo también de esta localidad, pero de otras como Tricio. Se les atribuyen 14 delitos de robo con fuerza en interior de vehículo y un delito de hurto de uso de vehículo a motor. Estos tres detenidos más otros dos varones se tienen atemorizados, ya lo van a ver enseguida, a los vecinos de Nájera. Y esta es la noticia que conocíamos hoy, esa detención por estos 14 robos en el interior de vehículos y el hurto de otro en la localidad de Tricio. Pero además ha habido otros robos en viviendas y comercios. Escuchamos al portavoz de la Guardia Civil, a Miguel Ángel de Sáenz. La última novedad es que se ha procedido a la detención de tres personas, como presuntas autoridades de un total de 14 delitos de robo con fuerza en el interior de vehículo y una sustracción de turismo. Por estos hechos han sido ya puestos a disposición de la autoridad judicial. Si estas personas residen en una casa ocupada en la localidad de Nájera y cuando se les detuvo se solicitó esa orden de entrada al interior de este inmueble y se han encontrado efectos sustraídos en siete comercios y viviendas también de la localidad de Nájera y por eso lo que se está haciendo es instruir unas diligencias ampliatorias por estos hechos. Y esos efectos que se han recuperado en esta vivienda ocupada, lo que se está haciendo ahora es mirar esas diligencias por las denuncias que ha habido y llamar a las víctimas para que los reconozcan y se les puedan devolver. En parte de la Guardia Civil se han instruido las diligencias, han sido puestas a disposición judicial y ahí acaba nuestro trabajo. Si estas personas estarían ahora en libertad y vuelven a delinquir, pues serán nuevamente detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial. Pues efectivamente, esos tres detenidos ya están en libertad con cargos, pero como bien nos decía el portavoz de la Guardia Civil, con diligencias ampliatorias por ese robo de otras siete viviendas y comercios en la localidad de Nájera. Lo cierto es que estas personas, estos varones, se tienen atemorizados a todo el vecindario, como les decíamos, de la localidad de Nájera. Y hasta ahí se ha ido nuestra compañera Ainara Domingo, Ainara, miedo y resignación y sobre todo con ganas de que definitivamente se detenga a estos varones. Así es, los vecinos de Nájera, más concretamente los que viven en la calle San Jaime, se sienten amenazados desde hace ya varios meses. En esta calle, en la calle San Jaime, hay una casa ocupa en la que residen seis personas de origen marroquí con delitos a sus espaldas. En estos últimos meses han cometido varias faltas graves hacia los vecinos de la zona. Les han amenazado, les han amedrentado los vecinos, no quieren hablar, por supuesto, no quieren hacerlo a cámara, pero muchos nos han dicho que se sienten muy amenazados y esperan que esto se resuelva. Nosotros hemos podido hablar con el alcalde de Nájera y con otros vecinos también y esto es lo que nos han dicho. Es un grupo que Guardia Civil y Policía Local los tiene localizados, saben quiénes son. Y hacen todo tipo de fechorías, robos, ocupación, rompen mobiliario urbano, ventanas, creando un poquito el caos. Y este último fin de semana hemos tenido un incidente de que uno de ellos iba con unas tijeras de gran volumen por la calle un día que había muchas quintadas en Nájera. Es un grupo que está organizado de manera que ven que casas están vacías o tiene menos gente que vaya a revisar y entran a robarse. Sí, vecinos, pues te transmiten su incertidumbre porque la seguridad al final es una cosa que se tiene que sentir. Es un sentimiento muy dentro de cada persona y son hechos puntuales porque Nájera es una ciudad segura, es un tema que viene por una banda de gente que no quiere hacer el bien. Y bueno, esto ha tocado en Nájera, esperemos que los jueces puedan hacer algo. Y no son españoles, tienen origen marroquí y bueno, eso también lo que no queremos es que provoque dentro de la población nájerina un rechazo o que se incremente el sentimiento racista, que eso es algo que queremos evitar. Mira, yo hablo un poco en el nombre de mi familia, que somos cinco hermanos de aquí de Nájera y tenemos una casa aquí en el centro del pueblo, delante del monasterio que era de mis padres, que ya han fallecido y que la estamos cuidando lo mejor que podemos, pero ya no vivimos en ella. Entonces la semana pasada, estando aquí en el pueblo todos juntos tomando un café, pasamos por la casa y vimos que estaba ocupada. Habían cambiado cerraduras y estaban viviendo dentro de la casa. Llamamos a la policía local, a la Guardia Civil, nos atendieron muy bien, vinieron y la Guardia Civil subió al piso, no había nadie en ese momento, tomaron huellas, había objetos robados de otros robos que había habido estos días pasados en el pueblo. Y bueno, pues se llevaron las pertenencias que ellos consideraron con las huellas, nos dijeron que podíamos tirar todos los objetos que tenían. Así lo hicimos, nos llevamos un buen disgusto, vinieron muchos vecinos por aquí y nos empezaron a contar que era una cosa que estaba ocurriendo de forma habitual en todo el pueblo. Robos, ocupaciones, coches, lonjas, casi todo el mundo tenía cosas que contar. La Guardia Civil nos dijo que tenía ese día en el cuartelillo varios detenidos. Entonces, en el mismo día volvieron a entrar, delante nuestro tiraron la puerta de la casa que tiene dos calles por detrás y la Guardia Civil volvió a venir, los detuvo, los llevó a disposición de judicial, pero, al parecer, pues va a salir un juicio lo más rápido que se pueda, pero claro, son gente sin identificar, que andan sin papeles y que todo el pueblo está totalmente aterrorizado porque son, pues eso, no sé cómo, violentos, porque la Guardia Civil también nos lo dijo, tener mucho cuidado, esta gente va con armas y efectivamente al fin de semana salieron a la calle, unas tijeras de podar, van con cuchillos y hasta que no ocurra algo más serio parece que la gente, pues, no va a hacer nada. Cuando digo la gente no me refiero al pueblo, que no creo que sea la gente del pueblo la que tenga que actuar. En este caso creo que es responsabilidad del ayuntamiento, de la policía local, como trabajadores del ayuntamiento, ellos nos dijeron que hay muy pocos, que no hay suficientes, entonces, pues la responsabilidad será del ayuntamiento que tendrá que cubrir. Entonces, supongo yo que la policía local es la responsable de estar pendiente y no los vecinos, que más allá de denunciar y de los perjuicios que nos ocasiona, no podemos hacer nada más. A nosotros nos han entrado ya un par de veces a una casa que tenemos familiar, ya no es lo que te roban, sino que son los recuerdos, no el valor como tal, sino los recuerdos que tienes de tus abuelos, de la familia, que ellos, pues, entran, lo cogen todo, se lo llevan, lo destrozan y, como dice Fuen Santa, con total impunidad, porque al final quien te ves indefenso eres tú, porque no puedes hacer nada. Y la policía está atada de pies y manos, tampoco les echamos a ellos la culpa de nada. Sí queremos ver más presencia policial por las calles, porque al final te levantas por la mañana y piensas, ¿me habrán entrado o qué es lo que estará pasando? Entonces, queremos que esa situación de inseguridad ciudadana que tenemos ahora mismo en el pueblo se revierta y volvamos a ser lo que éramos un pueblo tranquilo hace dos meses. Y por eso te digo que los puedes ver paseando por la calle, que el sábado en las quintadas fue aquí mismo en la Plaza de España, donde uno de ellos sacó un cuchillo de grandes dimensiones y la población no puede vivir así. O sea, lo que queremos son que hagan algo ya para quitar esta inseguridad que tenemos. Si además se encaran con la gente, rompen cristales de los coches, se llegaron a llevar un coche en Tricio, porque no solamente es en Lájera, sino que en localidades cercanas también están actuando y sabemos que son siempre los mismos, los llevan a disposición judicial con juicios rápidos y a las dos horas están fuera. Entonces, es esa cosa de cómo es que no les hagan nada cuando cualquiera de nosotros, eso está penado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que al final, pues eso, pues es que ves que no les hacen absolutamente nada. Bueno, pues lo primero, agradecimiento a estas vecinas. No es fácil que se dé la cara en estos casos, en muchas ocasiones por medio de represalías. Por eso, nuestro agradecimiento a ellas, aunque sé que son muchos los vecinos afectados y esperemos que esa acumulación de delitos se investiguen y finalmente hagan que estas personas ingresen en prisión y vuelva esa normalidad a la localidad de Lájera. Ahora sí, bienvenidos aquí a La Rioja, 29 de febrero. Es complicado decir esto, que coincida que haya programa, que coincida que sea un 29 de febrero, pero bueno, estamos en año bisiesto y es lo que toca, ya saben, aquí en La Rioja. Les acompañaremos durante una hora para hablar de muchos temas. Vamos a hablar de altas capacidades. Vamos a tener aquí al grupo B Vocal, que es un grupo de voces a capela, que actúan mañana en el Auditorio de Logroño. Además, yo creo que es un espectáculo muy divertido. Y nuestras secciones también habituales, como esa visita a diferentes coles para hablar con los pequeños de temáticas que les puede que les interese o no. Pero imaginación, le echan un rato. Pero nos vamos primero con la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, que celebró un congreso internacional para la prevención y tratamiento familiar para la mejora de la salud mental, infanto-juvenil, perdón. También participaron diferentes ponentes expertos de renombre y estas fueron algunas de las conclusiones que se trataron. En este congreso vamos a escuchar ponencias que van a ir dirigidas en dos líneas, en la preventiva y en el tratamiento en cuanto a la salud infantil-juvenil, que es un tema, como todo el mundo sabe, muy emergente. Vamos a, dentro de los temas tan candentes que hay, hablar sobre la prevención de suicidio, autolesiones, trastornos alimentarios, por supuesto, cómo prevenir desde el manejo emocional. Vamos a intentar ver la coordinación familia-escuela, porque dejamos bastante claro que sin esa coordinación va a ser muy difícil la prevención, tanto que los niños pasan la mayor parte del tiempo entre la familia y en el colegio. Es un reto, son dos días y medio y vienen profesionales de todos los sitios, a nivel internacional, más de 25 profesionales, con lo cual creemos que vamos a intentar dar, por lo menos, evidenciar los temas que hoy en día importan a la sociedad. La investigación, las ideas, el pensamiento y también la clínica, los clínicos necesitan espacios de diálogo, de reflexionar de manera crítica sobre qué está pasando. Necesitamos aprender unos de otros y para eso estos espacios son clave. Y también hay un segundo aspecto, que es el aspecto de la visibilidad. A través de un congreso como este, pues podemos dar a conocer a otros. Este congreso además va a ser emitido en directo, online, todas las ponencias, talleres, conferencias. Entonces va a llegar mucho más allá de Logroño, de Logroño para todo el mundo. Pensemos que los grandes problemas que nos vamos a encontrar en el siglo XXI van a tener mucho que ver con el analfabetismo emocional. Y por lo tanto, ahí lo que hace falta es sensibilizar al profesorado en primer lugar, a las familias en segundo lugar, a la clase política para que adopte medidas oportunas de formación con los presupuestos apropiados para la formación continua y la formación inicial del profesorado. Porque en estos momentos, uno de los problemas que tenemos es que todavía no hay una sensibilización suficiente sobre el tema que estamos hablando. ¿Cómo detectar cuando un chico o chica, un niño o niña adolescente es víctima o es agresor desde el contexto familiar? Bueno, yo creo que hay un elemento muy importante que es la observación de las conductas. Es decir, esa es una vía, una estrategia para ver, para en función de determinadas conductas poder sospechar que el hijo o la hija está pudiendo sufrir una situación de victimización o también, en tal caso, que pueda ser agresor o perpetrador. Por ejemplo, las víctimas y cibervíctimas suelen tener algunos comportamientos que nos pueden hacer, como digo, sospechar de una situación de victimización. Por ejemplo, suelen tener conductas de miedo, de huida, de evitación, suelen ocultar el problema, no hablan del colegio, hacen rutas a veces ilógicas para ir al colegio, precisamente para evitar que los perpetradores les intercepten en el trayecto a la escuela. Suelen tener también muchas conductas depresivas, están pesimistas, lloran con facilidad, están poco comunicativos, tristes. También suelen tener muchos comportamientos de ansiedad, nerviosos, ansiosos, tienen pesadillas, insomnio. También el estado de ánimo suele ser un estado de ánimo lábil, cambiante, muy fácil de fluctuación. Pueden estar en un momento determinados tranquilos o pueden estar tristes y callados o poco comunicativos y de repente se tornan agresivos o irascibles. En relación a la promoción del buen trato entre iguales, dentro de los grupos de iguales, tanto en entorno educativo como en entorno familiar, una de las cuestiones más importantes es, desde muy pequeños, fomentar la empatía, fomentar el conocer y el poder conectar las necesidades del otro, ser capaces de identificar qué es lo que le está pasando a otras personas. Esto en ocasiones se ha desarrollado a través de proyectos muy interesantes que tienen que ver con ayudar a los niños desde pequeños a identificar y a poner nombre a las situaciones que se producen, a qué le está pasando a este otro niño. Incluso también cuando de manera espontánea se produce una conducta prosocial, una conducta de cuidado, de atención, de un compañero a otro, reforzarlas, reforzarlas, transmitir que esa es una buena conducta y que esa es una buena manera de acercarse a los otros. De esta forma lo que vamos a hacer es favorecer el desarrollo de esas conductas prosociales y además de ese desarrollo de la empatía tan necesaria. La terapia como asunto familiar yo diría que se debería considerar siempre que haya una situación de sufrimiento psíquico importante en la familia. En las revisiones sobre la eficacia de la terapia familiar, en las investigaciones basadas en la evidencia, no se ha evidenciado ningún efecto secundario negativo de la terapia familiar en las situaciones de sufrimiento psíquico, sobre todo durante la etapa de la adolescencia. Esto implica que la terapia familiar se pueda considerar básicamente como un recurso. Si pensamos que la familia es un lugar donde lo que le pasa a uno también le pasa a los demás y lo que le pasa a los demás le pasa a uno, porque estamos interconectados. Y esto lo vemos mucho en las familias con niños adoptados, donde incluso sin conocer a los padres biológicos hay una conexión que influye en la historia de las personas. Entonces, podríamos decir que siempre vale la pena implicar a la familia cuando hay una situación de sufrimiento psíquico o de síntomas o de problemas en uno de sus miembros. Gracias. ¡Gracias! Vamos a hablar de un tema que al final tiene que ver también con ello, porque muchos de esos niños y niñas a los que se les puede diagnosticar altas capacidades, porque mucha gente seguro que piensa que tiene que ser un gustazo que un hijo o una hija mía saque unas notazas, que sea súper inteligente. Bueno, pues no todo es un camino de rosas en torno a este tema y vamos a tratar de ello con Asunción García, que es madre de un niño con altas capacidades. Buenos días, Asunción. Buenos días, Esa. Gracias por venir lo primero. A vosotros. Bueno, de hecho, yo supongo que muchos casos acabarán en este sentido, incluso sufriendo esos problemas de salud mental, porque no estamos preparados, en verdad, a día de hoy en nuestros colegios. Bueno, y las familias, para estos diagnósticos a niños y niñas con altas capacidades, ¿no? Sí. Mira, tú lo has dicho, has dicho diagnóstico, y has dicho no sé si está bien dicho. Y bueno, no pasa nada, pero no es un diagnóstico puesto que no es una enfermedad. Sería más adecuado decir identificados. Identificar un alumnado con una alta capacidad. Y si es un tema muy desconocido, ese desconocimiento o esos falsos mitos o creencias sobre que las personas con alta capacidad simplemente son personas listas y ya, qué suerte tienes de que te quejas porque tienes un hijo o una hija listísimo y no va a tener ningún problema y su vida va a ser, como tú has dicho, un camino de rosas, pues es un error tremendo que genera mucho sufrimiento no solo al alumnado, sino a las familias. Porque sí supongo, Asun, que habrá gente en ese sentido, ¿no? Que lo vea desde un prisma escéptico, ¿no? De decir, no, esta madre quiere alardear de su hijo, que quiere como incluso sobrevalorar esas capacidades. ¿Nos encontráis esos casos, no? En ese sentido. Puede ser, sí hay casos. Así al final es un estigma y la gente tiene unos prejuicios. Pero si hablas con familias te darás cuenta que la mayor parte de las familias, a ver, hay casos, ¿eh? No digo que todo el mundo sea igual, porque es una tontería. Pero sí es verdad que normalmente las familias al principio lo que hacemos es más bien o lo que hacen más bien es ocultarlo. No alardear de ello, porque es que no hay ningún motivo de alarde. Bueno, vamos a contarles. Yo supongo que va a ser una entrevista que puede ayudar, porque estaba hablando con Asun de que hay muchísimos casos seguramente sin identificar. Igual quizás podemos ayudar a gente que nos esté viendo desde tu propia experiencia. Además, Asun es docente, de hecho. Pero en tu experiencia, ¿qué notaste, qué veías en tu hijo para decir aquí algo raro? Bueno, cada caso es distinto. Pero sí es verdad que muchos niños y niñas con alta capacidad pueden ser precoces. Tienen un lenguaje muy rico, andan antes. Hablan con una edad para nada adecuada a ciertos temas que te pueden sobrecoger y que es verdad que no son adecuados para su edad. Tienen intereses también sorprendentes, que no son a lo mejor muy típicos. Aprenden muchos de ellos a leer solos o sumar solos. Bueno, empiezas a darte cuenta que hay cosas que iba a decir no son normales, pero sí que no son normales igual para su edad. ¿Y cómo se identifica? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cuáles fueron los pasos que seguiste como madre? Bueno, esta identificación la debe hacer el centro. En La Rioja, igual que en la mayoría de las comunidades autónomas o en todas, hay unos protocolos de identificación que es un paso importante. Porque uno de los problemas era que no se puede atender a un alumno si no está identificado. Se ha luchado porque esa identificación se mejorará y se establece un protocolo. Entonces, es el centro quien cuando ve estas conductas, estas pautas y algo le llama la atención, puede proponer a la familia esas pruebas para identificar al alumno. Puedes hacerlas a nivel particular. Pero lo que cuenta o lo que es válido es lo que diga el centro. Además, entre la documentación que me pasabas, hay dos conceptos diferentes dentro de las altas capacidades, que es el talento y la superdotación. Que supongo que además el talento en este sentido será más difícil de diagnosticar o de identificar, perdóname. El mundo de la alta capacidad es muy amplio. Yo, desde luego, no soy ninguna experta, aunque me he formado un poco en ello. Y, de hecho, recomiendo a todas las familias que lo primero que hagan sea eso. Formarse un poco para conocer también qué es lo que hay. Puedan comprender a sus hijos. Y este mundo es muy amplio. Y es verdad que el talento es algo más, como te explicaría, una persona con un talento puede ser una persona que tenga una habilidad absolutamente extraordinaria para la pintura, para la música, para las matemáticas. La superdotación es algo más que un cociente intelectual. No es más que tener 130, 140 o 150 de cociente intelectual. En tu caso, Asun, ¿qué desafíos te encontraste en un comienzo? Porque me has contado también que te encontrabas a padres y madres totalmente desinformados, desubicados y con muchas experiencias en común. Sí, cuando comencé a intervenir en foros porque necesitas desahogarte, necesitas preguntar, pues empecé a ver que familias de toda España tenían, desgraciadamente, experiencias de desatención o de mala atención a las necesidades de sus hijos. Igual que las podíamos tener otras personas aquí en La Rioja. Uno de los mayores problemas es que nos falta mucha formación. Entonces, puede haber profesorado o incluso orientación que no por falta de voluntad, sino por falta de formación, no puedan atender estas necesidades que quiero recalcar que la propia ley, la ley de educación, reconoce que este tipo de alumnado tiene unas necesidades específicas de apoyo educativo y que son las comunidades autónomas quienes deben proporcionar esos recursos. ¿Qué nos pasa a las familias? Que no encontramos esos recursos. Y entonces tenéis que desarrollar vosotros mismos, Asun, una estrategia, ¿no? Bueno, si tienes suerte puedes encontrar un centro o un profesor o un orientador que atienda adecuadamente las necesidades de ese alumno o de esa alumna. Si no, pues como padre o madre solo te queda luchar, intentar apoyar a los hijos en la manera que se pueda y proporcionarles sobre todo seguridad, afecto y que desarrollen esas partes de su personalidad o de su esfera emocional, social o intelectual en aquellas partes que las familias con nuestros recursos y nuestra capacidad nos veamos capaces de afrontar y de ofrecerles. Y dentro de todo este periplo, porque claro, estamos hablando efectivamente de que al final no es un camino de rosas, que hay muchísimas dificultades, pero supongo, Asun, que también te dará alegrías. Vamos a hablar también un poco de la parte positiva o mira, me pones cara como que... No creo que la alta capacidad tenga especiales, perdona, especiales alegrías diferentes a las que puede tener cualquier otro hijo o hija hacia sus padres. Yo lamentablemente lo que me gustaría destacar es que es necesario que las administraciones se pongan en marcha. Tenemos en La Rioja, antes hablabas de la UNIR, pero también está la pública. Tenemos profesores y expertos en alta capacidad que bien podrían dar formación a la administración sobre estos temas. Sobre todo evitarían mucho sufrimiento. Y otra cosa que me gustaría destacar es que muchos coincidimos en que una de las cosas que más les arrebatan a este tipo de alumnado es la capacidad de aprender lo que es el esfuerzo. La gente cree que porque tengas un cociente intelectual alto no tienes que esforzarte. Quiero decir que hay personas con alta capacidad que tienen verdaderas dificultades de aprendizaje y que incluso suspenden y que incluso son fracaso escolar. Eso he leído efectivamente que en muchos casos se traducen en que mucha gente podrá decir, pero ¿cómo es esto? Al revés, ¿no? En fracaso escolar. Bueno, si una persona X tiene una manera de procesar la información distinta, una manera, un estilo de aprendizaje diferente y necesita precisamente que se identifique esa manera en la que aprende y cómo potenciar todo lo que puede desarrollar, si tú consigues eso, esa persona podrá desarrollarse con normalidad. Si tú no lo consigues y no le das ayuda, solo vas a tener problemas. Asun, que decíamos el desarrollo intelectual es una parte importantísima, pero que siempre tiene que ir acompañado de un desarrollo emocional para que no se dé esa frustración también, ¿no? Claro. Nos encontramos que la luna de alta capacidad, una de las cuestiones que hay que abordar es que hay una disincronía entre su edad cronológica y su edad mental. Podemos encontrar una niña de seis años que su edad mental esté mucho más avanzada, pero eso no quiere decir que no sea un niño, en este caso he dicho una niña de seis años. ¿Qué pasa si tú, con tres años, te planteas cuestiones existenciales y dios existe, que es la muerte, o otro tipo de intereses, o quieres hablar de los planetas, o sumar, pero los niños de tres años lo que quieren es hacer sus puzzles, reír, correr, entonces genera frustración. Es normal, no pueden existir a veces los mismos intereses. Y si tú no puedes relacionarte de igual a igual, por el motivo que sea, eso genera también una parte de aislamiento o de frustración. Tampoco quiero dar ni transmitir una imagen de que la alta capacidad es un tormento. Para ir acabando, Asun, sí que me gustaría, bueno, igual algún padre, alguna madre o algún familiar que nos esté viendo y diga, oye, ¿dónde puedo encontrar información? Creo que puede pasar a mi hijo o a mi hija. ¿Tú has escrito algún artículo? Sí. ¿De dónde pueden visitar si quieren? Sí. Mira, yo creo que uno de los puntales de las familias son las asociaciones. El hecho de que haya casi 100 asociaciones distribuidas por toda la geografía española te da una idea de los solos que estamos las familias. Entonces, en este caso, en La Rioja, tenemos la asociación ARNAC, que sin ninguna duda recomiendo a todas las familias que lo primero que hagan sea acudir, porque seguro, en cualquier plano, eso va a servir de ayuda. Yo escribí un artículo, en este caso, para la Asociación Española de Altas Capacidades y Talento, bueno, porque nos conocíamos por otros motivos, y en el artículo simplemente es constatar que, por favor, las administraciones tengan en cuenta que existimos, que estamos ahí, que estamos desatendidos, y que, por favor, hay que hacer un esfuerzo muy importante, porque no solamente podemos perder el talento de ningún alumno, pero de estos tampoco. Entonces, por favor, hago un llamamiento. Que se pongan las pilas. Que se pongan las pilas, formación, sensibilización y, sobre todo, comprensión. Pues, efectivamente, no podemos perder ese talento, ninguno, como dice Asun, pero tampoco el de los alumnos con altas capacidades. Pues, muchísimas gracias, Asun, por venir aquí en La Rioja y contarnos esa experiencia. Nos vamos a publicidad unos segunditos, no se muevan, que nos queda todavía gastronomía y música de la buena hasta ahora.